Con una inversión de cerca de un millón de soles, adquirieron un moderno laboratorio de análisis de fibra de alpaca, que estará al servicio de los productores alpaqueros. Bueno, buenos días con todos los presentes. Aquí tenemos, como ya habían indicado, los dos equipos. El estacionario, este es el ofda estacionario y este es el ofda portátil. Ambos equipos cumplen las mismas funciones, con la única diferencia de que este equipo portátil lo podemos trasladar al campo, a ferias, a otros lugares. En cambio este ya está instalado fijamente aquí en el laboratorio. Bueno, vamos a hacer una demostración con el equipo estacionario o con el ofda. Cualquiera de los dos cumple las mismas funciones y el mismo resultado vota. Dicho laboratorio fue inaugurado en las instalaciones de PEXA y contó con la capacitación de autoridades y productores. Bueno, acá, como para reformar la idea, el técnico va a ser el de fibra. Normalmente se inicia con una calibración del equipo. Como decía, este es el ofda portátil, este es el ofda estacionario. El equipo cuenta con una pantalla, tiene un lector láser, lo que hace básicamente el equipo es tomar imágenes de las fibras y estimar el diámetro. Acá está, el primero paso es calibrar el equipo. Están calibrando el equipo con este patrón estándar. ¿Cómo calibrar? Un kilo es un kilo, ¿no? Están calibrando el equipo. Luego voy a proceder a preparar la muestra. El laboratorio cuenta con dos modernos hibrómetros de avanzada, denominados OFTA 2000. Analizador de diámetro de fibra óptico, de origen australiano. Este equipo es de última generación. Llegado a las muestras de fibra, vienen acá e inmediatamente se hace el análisis. El tiempo que demora es más o menos entre 20 a 30 segundos por lectura de muestra. Ahora está acabando el patrón y ahora el técnico, instalador de laboratorio, va a efectuar el... Bueno, el primer paso va a extender la muestra de fibra en una gradilla especial. Siempre con la punta en la gradilla, en la punta hecha en la gradilla. Luego va a extender y paralelamente el equipo analiza muestras en fibra sucia, se llama, ¿no? Tal como llega de campo y hace la extensión en el slide, ¿no? Y paralelamente tiene un ventilador que va limpiando algunas impurezas que puede tener la fibra. Los alpaqueros podrán traer a este laboratorio muestras de fibra de sus animales. Este laboratorio cumple esta función, es un laboratorio bastante potente, se da mucha información. Pero la parte más importante es que nos va a brindar información para nuestro famoso plan de mejoramiento genético regional que va a empezar en este año, ¿no? Esos hermanos más o menos harán en los laboratorios. Y el laboratorio va a compartir información con el centro de evaluación genética. Toda la información se almacena en el centro de evaluación genética. Esto más o menos es hermanos, especialmente el laboratorio.